¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar del IFE 4 y los cambios que se vienen en el pago del IFE. El gobierno ultima los detalles para el pago del IFE 4. Son varios los cambios que se vienen respecto al ingreso familiar de emergencia. La vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca, admitió en las últimas horas algunos de los cambios que se vienen con respecto al pago del IFE 4. Desde ANSES también dieron declaraciones coincidentes. Desde hace varias semanas, las autoridades de ANSES, de la Jefatura de Gabinete y del Ministerio de Economía, se vienen reuniendo con la cabeza puesta en el pago del IFE o ingreso familiar de emergencia, que consiste en un bono de 10.000 pesos. El lunes, el presidente Alberto Fernández reconoció que se están analizando varios cambios en el IFE, aunque consideró que hay mucha gente que sigue necesitando de la ayuda estatal. El mandatario señaló que el IFE seguirá hasta fin de año, pero no quiso dar más novedades, ya que está todo en estudio. Desde Casa Rosada se señaló que el análisis de cambios puede provocar que no haya IFE 4 en los próximos días y que sean más cerca de fin de año. De hecho, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, reconoció que los tiempos apremian. Hay dos fechas posibles para el pago del IFE 4. Una de ellas es a partir del 9 de noviembre, cuando comience a pagarse la AUH. Sin embargo, es posible que esta se corra para más cerca de fin de año para posibilitar algunos cambios en el IFE. El director regional de ANSES, Carlos Gallo, manifestó este viernes que hay muchos trabajadores que ya han podido volver a sus labores, por lo que se deberán hacer más eficientes los recursos. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.